El día de hoy es el día que termina la fiesta de Sukkot, de Pesach. Es un día donde se celebraba con mucha alegría en el Betamikdash, porque se salía de una fiesta especial. Y aunque cada uno está en su casa, uno debe celebrarlo con alegría y con simjá. ¿Por qué? Porque dice nuestro jajamim, estar en la casa no debe ser un problema para la persona, debe ser un momento de alegría y de grajá para la persona. Como dice nuestro jajamim, una de las cosas que hay en las calles, que hay fuera de la casa, es cosas de... el malajamabe pasea en las calles. En la casa está más tranquilo. Y cuando la persona está en su casa tranquilo, está como protegido. Está escrito en un libro que se lleve de Eleni Jacob, uno de los pirushín de Eleni Jacob, en la Gemaraa de Babacama, página 60, dice sobre lo que dice el Pesuk, Dice que en la época de la pandemia, epidemia, Rabá cerraba las ventanas. ¿Por qué? Porque él cerraba las ventanas para que no entre de la calle un aire negativo. Imagínense cómo ellos tenían miedo y sospechaban que con el viento, con la brisa, puede entrar una bacteria por la ventana, un virus por la ventana. Imagínense ustedes lo delicado y lo importante que es esto. Aunque uno por lógico hubiera dicho, abre la ventana para que entra aire, para que se limpie la casa, que se cambie el aire, no, en esa época no había aire acondicionado, no había otras cosas, y con todo eso cerraba las persianas y las puertas de la casa. Por supuesto que en esa época también ellos vivían muy amontonados, muy juntos, diferencias de dos, tres metros máximos de una casa a la otra. Y las calles eran todas chiquitas, todas apretadas, lo que causaba de que había que separarse bastante y cuidarse mucho de lo que es el contagio y lo que contagia a las personas. Pero una de las cosas de que también tenemos que tener mucho cuidado en este tema de las ventanas, como lo explica, y lo explican nuestros sabios, es el cuidado de la vista de la persona. Las ventanas del cuerpo de la persona representan los ojos de la persona. En estas épocas es muy importante la entrada a través de los ojos, qué es lo que está observando y qué es lo que está viendo. Nosotros en estas fechas, estamos en las casas, tenemos cierta protección extra de todo el tiempo. Todo el tiempo estamos por las calles, estamos en las tiendas, vamos por aquí, vamos por allá, vamos a fiestas, y los ojos a veces pueden llegar a ver cosas que no necesitan ver, que están de más. Pero ahora que no tenemos esta vista prohibida, aparentemente podemos mantenernos y conservarnos en un nivel de santidad mucho más elevado. Pero hay que tener cuidado por las ventanas, que no se nos meta por las ventanas. ¿Ustedes saben lo que es la ventana? Es el aparatito del celular, es la ventana de nosotros hoy en día. Hay que tener mucho cuidado con el uso de los celulares en estas épocas de las pandemias y epidemias. En épocas que la persona tiene que estar encerrada en su casa, tiene que ver que el celular le está dando y transmitiendo la herramienta positiva como debe ser y no entra por ahí una herramienta negativa. ya que a veces el aburrimiento, la falta de que hacer, el estrés, etc., no quiero dar más explicaciones, causa que la persona empiece a rebuscar y a inventar y a buscar y no siempre llega a sitios muy buenos, muy casher que digamos. A veces mira cosas que no serían lo correcto y lo bueno para una persona judía, religiosa, lo que tenía que ver la persona. Por eso una de las cosas muy importantes en estas fechas, en estos días, es cuidar las ventanas de nosotros. Hoy en día nuestras ventanas ya no están en las ventanas como antes. Hoy en día las ventanas entran a tu casa, a tu mesa, a tu escritorio, por un celular, por una computadora. Por eso quiero hacer un llamado también especial a los padres. A veces estamos cansados, estamos hartos y dejamos a los niños en las computadoras, quédense viendo algo, no sé qué, y déjame tranquilo un poquito. Y ese déjame tranquilo un poquito hay que tener mucho cuidado porque el celular y la computadora para un niño es mucho más interesante que para un adolescente. porque el niño tiene el instinto de la curiosidad, de querer saber, entender y aprender de lo nuevo, mucho más afilado que los adultos que están como ya más tranquilos con lo que saben. Dios lo hizo eso para que el niño pueda aprender y surgir y crecer en su vida. Pero cuidado que no use ese apetito de interés, de curiosidad de saber para utilizar y aprender y saber cosas que no debería saber según su edad, según su situación y quizás nunca las debería saber. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando dejamos a nuestros hijos con los computadoras, con la excusa que está haciendo su trabajo del colegio, que está estudiándolo del colegio, que no se convierta en una herramienta peligrosa para la persona. Es verdad, tenemos suficiente estrés, tenemos que poner cierto control, cierto cuidado. Igualmente, lo estás dejando en un jueguito de computadora que no se convierte el jueguito en una enfermedad, en una obsesión, en algo que no se puede controlar. No perdamos las cosas buenas que tenemos por la situación en que estamos. Dios nos puso en esta situación para mejorarnos, no para perder lo que ya pudimos ganar en nuestras vidas, no para perder lo que ya pudimos subir en esta vida y aprender. Así que no dejemos perder nuestro nivel espiritual por esta situación que estamos viviendo. No permitamos que por esta situación uno baje su nivel y su cuidado. Al revés, esto tiene que ayudarme para ser una mejor persona, para aprender a cuidarme más, para observar más, para estar más pendiente. Por eso es muy importante, cuidemos la alma nuestra, de nuestros esposos, de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestras hijas, con todo el uso de los aparatos electrónicos. Que sea un uso provechoso y positivo, constructivo. Yo sé que estás encerrado en tu casa, pero desde tu casa puedes hacer muchísimo hoy en día. Utiliza las herramientas electrónicas que hay para el bien, para aprender. ¿Sabes cuánto puedes aprender por aquí? ¿Sabes cuánto puedes estudiar por aquí? Muchísimo. Puedes terminar el jazz, puedes terminar libros, puedes aprender ideas, puedes tener mucho conocimiento. Utilízalo para lo que fue hecho, para crecer, para avanzar, y no para dañar y para bajar y para confundir las personas. Por eso es importante, como dice nuestro jacamim, la gemarada, aprovechar y tener este cuidado necesario para que Dios nos cuide. Estamos ahorita en una época que necesitamos mucho el cuidado de Hashem. Necesitamos la protección divina de Dios. La regla es, con las cualidades que tú utilizas, Dios utiliza contigo. Si tú utilizas la regla del cuidado, tú te mantienes con el cuidado, tú proteges, te proteges, Dios te va a proteger también. Porque Dios nos maneja de la forma como nosotros nos manejamos. Así que a Kadosh Barjú nos ayuda a todos nosotros, que por el Zehut, de cuidarnos, de cuidar nuestra vista, de cuidar a nuestros hijos, nos va a cuidar a nosotros y vamos a salir adelante de esto. Amén. Gracias. 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 Gracias.